En este video te muestro como usar la herramienta Solver en Excel para ajustar un modelo de declinación para este ejercicio vamos a usar el modelo de crecimiento logístico o Logistic Growth Model que para este caso no me voy a enfocar en el modelo sino más que nada en como usar esta herramienta para calcular el gasto, que en este caso es de gas, con este modelo y poder ajustar los parámetros del modelo, que en este caso es KNIA con la herramienta Solver para iniciar vamos a calcular el gasto de gas con esta ecuación entonces vamos a agregar aquí una columna a esta tabla y básicamente vamos a usar la ecuación que tenemos aquí en este caso vamos a aquí asignar los valores de esta variable KNIA por tiempo a la N-1 aquí se me fue, aquí es multiplicación y todos estos valores van a estar fijados a excepción del tiempo en este caso corresponde a la columna A en este caso tenemos datos de tiempo en días y gasto de gas en millones de pies cúbicos diarios entonces aquí vamos a completar la ecuación tenemos que abajo A A sería A fijado más tiempo a la N aquí se me fue más más tiempo a la N y esto elevado al cuadrado entonces vamos a checar aquí rápidamente por qué valor está tan alto esta variable K por N Listo entonces tenemos aquí ya los valores calculados vamos a graficar rápidamente esto para que podamos visualizar la diferencia estos valores con los que calculamos con los que calculamos son valores que nos sugiere como inicio el ejercicio o el ejemplo y lo que vemos aquí estos puntos azules son los datos medidos y los puntos naranjas son los datos calculados vamos a cambiar esta gráfica a línea línea sólida y sin marcador bueno aquí creo que no lo está haciendo para todo línea sólida ahí está vamos a ponerle color negro para que lo podamos ver listo entonces aquí tenemos un gráfico de fecha o días contra producción de gas en este caso pareciera que de manera cualitativa que tenemos un buen ajuste del modelo de regresión de declinación pero vamos a usar esta herramienta Solve para que mejoremos los valores de estos parámetros que mejor ajusten el comportamiento de los valores calculados entonces para ello vamos a ir al menú datos y en esta sección de aquí de análisis tenemos Solver para iniciar esta herramienta entonces esta herramienta prácticamente es una herramienta de optimización con lo cual podemos usarla para hacer regresión no lineal que en este caso que estaríamos buscando vamos a usar como medida de 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 medida de mejora del modelo lo que es el error cuadrático medio que está definida por esta función entonces que veo que lo que lo vemos aquí prácticamente la diferencia entre lo medido y lo calculado al cuadrado la sumatoria entre el número de de elementos ¿no? o el promedio prácticamente de aquí del error cuadrático medio entonces aquí vamos a definir que estaríamos tomando como variable o objetivo establecer que sería el error cuadrático medio que es lo que vemos aquí en esta celda aquí déjenme repetir esta parte estaría aquí en esta celda y para este valor lo que nos interesa a nosotros es minimizarlo o sea llevarlo al valor mínimo posible cambiando una serie de valores que en este caso serían los tres parámetros del modelo de crecimiento logístico ¿sí? y minimizar este error cuadrático medio entonces prácticamente la herramienta mediante este proceso de regresión no lineal busca obtener los el valor de los tres parámetros de los tres parámetros que minimicen este error que para nosotros entonces aquí si vemos pues hay otras opciones como maximizar y determinar o establecer un valor de tanto ¿no? para como objetivo entonces con esto vamos a a a cerrar porque no hemos definido aquí la fórmula de error cuadrático medio entonces antes de eso vamos a calcular aquí el error cuadrático de cada valor en este caso sería lo medido menos lo calculado al cuadrado extendemos la ecuación y aquí vamos a calcular el promedio ¿sí? de este error de esta columna de error entonces si vemos aquí tenemos un promedio un error cuadrático medio de 0.35 entonces vamos a regresar aquí a solver y entonces lo que vamos a buscar es disminuir este valor a lo máximo posible minimizarlo variando estos tres parámetros entonces aquí simplemente le damos resolver internamente realiza el proceso y aquí ya nos está dando estos cambios ¿no? entonces si vemos aquí estos valores pasaron por ejemplo el K de 800 a 808 N de 1.2 a 1.12 y A de 220 a 238 disminuyendo el error cuadrático medio de 0.35 a 0.18 si estamos de acuerdo con estos resultados aquí simplemente damos clic en aceptar en el cuadro de diálogo y lo que observamos aquí es que el comportamiento varió debido a que cambiamos estos parámetros y aunque no se tiene un ajuste en este incremento de producción al inicio del perfil pues tenemos un mejor ajuste a lo largo de casi todo el periodo de producción de este pozo ¿no? entonces con esto se pudo obtener unos parámetros para este modelo de declinación que mejor ajustaran a unos datos observados ¿no? con la herramienta solver de excel nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!